Este lunes en Defrente revisamos los alcances de la tercera línea estratégica del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023. Con Medellín Me Cuida, la ciudad quiere garantizar las condiciones básicas sociales y culturales que les permitan a los ciudadanos tener entornos sociales protectores, que les den bienestar y dignidad mientras duren los efectos de la COVID-19. Lunes 9 de la noche, en directo por Telemedellín, porque el Consejo somos tú y yo.